...muchas personas, ponerse de pie, para que el agua no les llegara... ...se de pie no más que los morricos, eso, eso, yo no he visto otra cosa en toda mi vida. ¿Esa era la tuya? Aquella, aquella y aquella. ¿Y no se ha salvado una? No, sí, se han salvado todas las madres grandes, todas pequeñas.